Invierno en México en 2023. ¿Cuándo empieza fechas y estados afectados? El Servicio Meteorológico Nacional, adjunto a la Conagua, dio a conocer que el fenómeno llamado oscilación del sur hará que los últimos meses del 2023 y los primeros del 2024 tengan más humedad y bajas temperaturas de lo habitual. Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción del niño con una corriente en chorro polar y una corriente subtropical, que ocasiona mayor probabilidad de frentes fríos y tormentas invernales. A pesar de la creencia común, la temporada invernal en México no se limita a diciembre y enero. Según la Conagua, comienza septiembre con el otoño y se prolonga hasta febrero o marzo con la llegada de la primavera. En el ciclo 2022-2023, la temporada invernal se extendió de septiembre a mayo con más de 50 frentes fríos. Este patrón podría repetirse en 2023-2024, lo que significa un invierno largo y fluctuante en términos de temperaturas. El fenómeno climático del niño también influye. Los pronósticos del Servicio Meteorológico indican que el niño continuará en el hemisferio norte hasta el invierno 2023-2024 con un 90% de probabilidad del niño fuerte, de noviembre a enero. Los últimos dos meses de 2023 y el primero de 2024 se caracterizarán por temperaturas más bajas de lo normal, incluso con frío extremo en ciertas áreas de México. Esto plantea riesgos especialmente para personas sin hogar, adultos mayores y niños. Por su parte, en México, los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas se preparan para enfrentar un frío excepcional, mientras que en el resto de las entidades también se sentirá un descenso térmico, aunque no tan intenso.